Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, viviéndolo de Ecuador, ayer lo analizó en profundidad y muy bien, y nos encontramos hoy con la noticia de que intentaron matar a otra persona. Exactamente, otra candidata. ¡Wow! Otra política en Ecuador. La violencia está totalmente desatada. Mira, aquí atrás están las imágenes de este nuevo intento de matar a un candidato en Ecuador después de la muerte, ¿no? De este magnicidio del candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Ahora fue una mujer, una candidata a legisladora en esta nación sudamericana, la que vivió un ataque en su automóvil. Dos motochorros llegaron al lugar y comenzaron a dispararle ahí con distintas pistolas. Como se ven las imágenes, el parabrisa fue el no más afectado, pero también entraron las balas y le llegaron a ella. Le hirieron levemente, no así a sus acompañantes. Una situación que está totalmente radicalizada en este país. A poquitos días de las elecciones presidenciales, recordemos que el próximo domingo son estos comicios y están en este clima en la sociedad. Que se van a hacer igual. Que se van a hacer de todas maneras. Bueno, te dejo, Pablo. Sí, el nombre de esta mujer es Stephanie Puente. Ella estaba realizando actos de campaña en la ciudad de Quevedo y como decía aquí en las imágenes, se ve efectivamente además con el logotipo de su campaña. Es decir, esto no fue un simple asalto de querer finalmente perpetrar un ataque o un robarle a esta mujer, sino que era derechamente un acto de ataque político donde las balas impactaron ahí en ese mismo parabrisa. Como decía, ella resultó levemente herida, no así sus acompañantes que finalmente terminaron ilesos. Publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo y criticando al gobierno por ser inoperante ante la corrupción y las mafias en Ecuador. Bueno, y en paralelo, en este mismo país sudamericano ha comenzado ya la despedida de Fernando Villavicencio, este candidato presidencial que lamentablemente muere así, asesinado por distintas balas. Más de 40 se perpetraron ahí en Quito cuando él iba saliendo de este acto electoral que finalmente termina con su vida. En estos momentos se está realizando ya el velatorio en la capital ecuatoriana. El día de ayer fue de manera privada, pero informes dicen que durante la tarde del día de hoy van a poder ingresar personas adherentes que también quieran despedir a Villavicencio. Mientras, continúan las investigaciones por conocer quién finalmente mató a este candidato presidencial en Ecuador. Y aquí está la imagen que ha publicado la policía de este país que ya tiene a seis detenidos, los seis de nacionalidad colombiana, extranjeros, todos con antecedentes por narcotráfico, homicidio, tráfico de armas. Además, en el operativo se incautaron varios materiales bélicos, un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, dos cargadores de fusil, cuatro cajas de munición, dos motocicletas y también un auto que estaba reportado como robado y que habrían utilizado para realizar estas fechorías. Quedaron por ahora en prisión preventiva. Bueno, y como esto se ha expandido también a un caso preocupante a nivel internacional, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, anunció que en los próximos minutos va a llegar también un equipo del FBI a ayudar a las investigaciones. De hecho, ya están participando en algunas indagatorias, mientras que la ciudadanía, Rodrigo, también está muy preocupada. Quedan menos de diez días para las elecciones presidenciales en Ecuador. La violencia está desatada, además, con este nuevo intento de matar a una candidata, por lo que tuvo que salir a hablar la presidenta del Consejo Electoral de este país, prometiendo seguridad. Escuchemos lo que dijo. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, garantizamos que estos comicios se realicen con seguridad, con tranquilidad y podamos decidir en las urnas a las nuevas autoridades para las cuales estamos convocados a elegir. No sé si podrán ir tan tranquilos a votar. Lo que sí es bueno es que la violencia se combata con más democracias, con elecciones. Tenemos el siguiente mapa aquí de Ecuador, que se ha vuelto también en un polo importante del movimiento de la droga en América Latina. ¿Por qué? Porque hay muchos puertos que están utilizando la banda de narcotráfico, principalmente el de Guayaquil, para exportar grandes dosis de droga, principalmente de cocaína. Y por eso, como vemos acá, hay muchas bandas del crimen organizado que se han ido fortaleciendo en Ecuador. Por ejemplo, el caso de los choneros y los lobos, que son en estos momentos los que se están investigando como presuntos responsables de este asesinato, que además tienen ayuda de carteles mexicanos muy poderosos, como el cartel de Sinaloa, que lideró el Chapo Guzmán, y también el de Jalisco Nueva Generación, que hoy es el más poderoso de México.